El 2015 venía siendo un año fabuloso, la programación estaba maravillosa y el grupo Molotón me confirma que va a grabar un DVD en vivo en el Cosquín Rock. Andrés Calamaro toca por primera vez en el Cosquín Rock. Con todos esos jugadores, la felicidad era plena. Y promediando el show de Andrés Calamaro, cae un diluvio, una de las lluvias más históricas que hay en Córdoba. Y al otro día de la mañana cuando amanecimos, el gobierno me propone, y me pide mejor dicho, que no haga ese día el festival porque era imposible. En dos horas, reprogramamos todo el festival para el día lunes. Cambiamos los charters, cambiamos los vuelos, cambiamos los hoteles, le cambiamos la fecha, reprogramamos todo. Y salimos con el anuncio de que por primera vez en la historia del Cosquín, y por una cuestión de fuerza mayor, el festival no se suspendía, sino que la edición de ese día se reprogramaba para el lunes, que también era fecha. Nosotros le propusimos a Molotov que antes de su vuelo, que era a las 6 de la tarde, tocase. Así que 4 de la tarde del 2015, Molotov grabó su disco en vivo frente a 50.000 personas y fue maravilloso. ¡Gracias!